Un día más, contigo soy Noé Toéa y hoy sobre todo lo que te quiero trasladar es una preocupación de muchos usuarios en el gimnasio o usuarios de deportes que llevan tiempo sufriendo de dolores de hombro e incluso lesiones. Desde el fitness podemos ver algunos ejercicios que llevamos toda la vida usando y tienen un cierto carácter lesivo. Entonces hoy lo que quiero aclararte es cómo podemos mejorar sobre todo la estabilidad y la fuerza del hombro. Seguro que los ejercicios que verás a continuación te resultan muy familiares como las elevaciones frontales, las elevaciones laterales o incluso los pájaros pero no quiere decir que los esté ejecutando bien. Aquí te doy un ejemplo en el que subo más allá de la línea del hombro y ahí comprometemos enormemente el espacio de la articulación. La idea es cambiar ese tipo de ejercicios clásicos por unos ejercicios más respetuosos con tu articulación donde encontremos verdaderamente fuerza y estabilidad. Dos cosas que necesitan. Aquí tienes otro ejemplo de cómo un remo invertido se haría mal. El hombro está totalmente desconectado, caído hacia adelante y solamente estamos tirando del codo. Prepara el hombro hacia atrás, empújalo, recoge la escápula y tira al mismo tiempo del hombro. Eso es lo que tienes que encontrar en este tipo de movimientos. Pero vayamos con orden. Ahora te presento un ejercicio, el primero de movilidad para conseguir un poco más de libertad en tus brazos. Apoyado sobre un foam roller, aquí podrás alternar los brazos, uno abajo, uno arriba, intentando llegar lo más lejos que pueda. Conecta con tu respiración, deja fluir los brazos y encuentra ese espacio. Lo que vamos a hacer ahora para corregir el trabajo de estabilidad en el hombro es usar una minibanda, siempre que sea la resistencia más baja que tengas. Ni puede ser fuerte ni puede ser media, tiene que ser una resistencia flojita, que es con la que en realidad voy a poder moverme. Y lo que vamos a buscar separando mínimo nuestras manos es una retracción de las escápulas al mismo tiempo que tiramos un poquitín hacia afuera. No te hace falta abrir mucho. Así que con este tipo de trabajo nos vamos hasta 10 repeticiones, donde quiero que lo hagas lento y quiero que notes que siempre el movimiento es hacia atrás. Es un trabajo de conexión con la parte alta y además con las escápulas. Una vez hecho esto, dos veces, 10 repeticiones, podemos ir al paso siguiente que es apertura y movilidad hasta aquí arriba. No quiero que te vayas más atrás, sino ya buscaríamos un estiramiento de pectoral que no necesitamos ahora. Simplemente paso desde aquí abriendo esos brazos. Esta es una manera de buscar la buena alineación del hombro cuando quieras hacer ejercicios por encima de la cabeza. Y ahora, de la minibanda, pasamos a utilizar un peso que a ti te sea asequible, que no sea excesivo, porque como decimos, la articulación del hombro es una articulación pequeña, que sobre todo no le conviene trabajar con mucha fuerza hasta que estés preparado. Nos llevaríamos a lo mejor una mancuerna de 3 kilos, 5 kilos, todo depende de lo que estés acostumbrado. Lo que vamos a hacer es un ejercicio mucho más funcional. Buscamos llevar la mancuerna hacia nuestro hombro y pasar a esa línea recta del techo, que es un press. Pero este press es más funcional porque al mismo tiempo estás trabajando la estabilidad del core. Así que es un ejercicio para aplicarlo y poder usarlo. Debes evitar que cuando subas la mancuerna te pase esto. ¿Qué quieres seguir con ejercicios de peso libre? Como puede ser barra y llevar un press con esa barra, perfecto. O mancuernas, lo mismo. También usaremos discos, es otra posibilidad. Si ahora lo que quieres, antes de que lleves las dos manos al mismo tiempo, que es más exigente, lo vamos a hacer alternando, ¿ok? Por supuesto, la elevación frontal siempre te va a ayudar y además lo puedes hacer con gomas, lo puedes hacer también con discos o mancuernas. Y si te has quedado con ganas de más, no te preocupes porque en el próximo vídeo veremos más recursos, tanto de movilidad, estabilidad como de fuerza, incluso con otros materiales diferentes que te pueden ser de gran ayuda. Si te gusta, no dudes en dejarnos por aquí tu like y además compartir este vídeo si es útil para otras personas. Te veo en el próximo. Te veo en el próximo.